Me han solicitado que investigue la empresa llamada Nexzeta. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu futuro y les voy a explicar en qué consiste y por qué este no es un sistema Ponzi. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Habla básicamente de emprendedores digitales, genera altos ingresos, estilo de vida libre. Aquí vienen los datos de registro, los valores de la compañía, la misión, la visión. No quiero ahondar mucho en estos detalles, quiero ir más bien a lo importante. Bueno, se habla de que el 80% de las ventas se hacen a través de Internet. Bueno, aquí está, se habla de que tienen un tax de publicidad, donde el más chico es de 10 dólares, es decir, que tiene 10.000 impresiones. En otras palabras, pues muestran 10.000 banners de tu negocio. Los paquetes van subiendo hasta el máximo que cuesta 1.000, que tiene 10 millones de impresiones. Ahorita les voy a explicar más bien cuál es el valor, lo fuerte o por qué quisieras subir cada paquete. Bueno, continuemos. Incluye el paquete. 10.000 impresiones, como les dije. 2. Educación. Ingreso a la Suta de Academia durante un mes, que básicamente tiene el enfoque de e-commerce. 3. Franquicia. Licencia para ganar el 95% de comisión por venta durante un mes. En pocas palabras, a cada persona que invites. Si paga un pack de 10 dólares, pues a ti te corresponde 9.50. Así es como funciona. Bueno, por cierto, para las personas que preguntan, porque es una pregunta bastante recurrente, tú invertiste aquí, si en esta ocasión sí estoy invirtiendo. Bueno, aquí están los otros packs de 25.000, 250.500, con su cantidad de impresiones, el de 1.000. Los packs publicitarios, de a partir de 25, incluyen publicidad digital, 2. Licencia para generar ingresos hasta el pack que tengas activo. Ok, por eso les digo que es interesante subir. Como les dije, si tú estás aquí, compras el pack de 10, solo puedes obtener ese 95% de ganancias de paquetes que sean igual o inferior al que tú compraste. Como este es el más pequeño, pues nada más puedes obtener ganancias de los de 10, pero si compras el de 25, pues obtendrás ganancias de todas aquellas personas que tengan paquetes de 25 y de 10. Entonces, eso es lo interesante de, porque si has comprado uno más grande, más allá de las impresiones. Ahora, te voy a explicar que, pues no es necesario que compres directamente los más grandes. Ahorita, conforme vaya avanzando, te voy a explicar. Bueno, siguiendo, ¿qué más tenemos? Servicios educativos que incluyen área de aprendizaje privada, clases en vivo semanales, herramientas digitales, biblioteca digital y sistema de prospección. Datis para todos los miembros, plugins, plantillos de WordPress, extractores de email, WorkAdit Bot, que sin más no tengo entendido, es un bot que te ayuda para publicar en redes sociales. Es decir, tu autogramas y él va a estar publicando a la hora que tú desees. En modo de prospección automática, pues son buenas herramientas, todas ellas. ¿Cómo generar ingresos con NextZ? Bueno, se habla de que es una franquicia y productos de la empresa, ganar un 95% en cada venta. Aquí otro asesor de pago es el Bitcoin. La cantidad mínima de retirar, pues no existe, o sea, desde cero dólares es lo que manejan. Comprar el pack de 10 dólares cada mes y recibirás gratis la franquicia digital para desarrollar el negocio y generar ingresos sin límite. Formas de generar por ventas. También algo que olvidé mencionar, pues se paga únicamente en un nivel. Entonces el 95% se da para la persona que invita y el otro 5% se da para la compañía. Con lo cual cubren sus gastos operativos y pues obtienen su ganancia. Ahora, ¿por qué digo que esto no es un Ponzi si se parece bastante a la estructura? Bueno, el sistema Ponzi, tal cual como lo conocemos, significa que a él le llega el dinero de ellos, al viejo inversor. Pero con una gran diferencia, que él gana porque él los invitó. Si ellos no invitan a nadie, no se va a generar dinero, no se les tiene que pagar. En un esquema Ponzi, tú inviertes, esperas obtener una ganancia de vuelta. Y eso es porque así está diseñado. De hecho, está diseñado de tal modo que eventualmente colapse porque va a ser mayor lo que se tenga que entregar que lo que se pueda entregar. Si te fijas aquí, pues si ella no hace nada, no invita a nadie, no va a ganar nada. La mayoría de plataformas de inversión que se conocen, tú inviertes X cantidad y esperas obtener lo que invertiste más una ganancia aparte. Aquí no es así. Quien va a entrar aquí y pues a quien le sugiero es a personas que les gusta referir. Ahora, no lo está haciendo por nada porque inviertes y recibes publicidad para, por ejemplo, yo que tengo mi canal o si tienen algún negocio en el que busquen referidos, pues es una opción. Y también por el otro lado, pues es educación. Entonces, es una pequeña inversión y a mi punto de vista, vale la pena el riesgo. Bueno, recurrente mensual directo, eso significa que cada mes es la vigencia. Pues es lo que estás ganando mes tres menos, no más la vez que inicias, sino cada mes. Y pues tiene para estar vigente que invertí al menos diez. Entonces así es como funciona. Recurrente por red abandonada. En este nivel tenemos los que son tus directos. Pero puede ser que él por algún motivo no desee o no pueda pagar. Entonces los referidos que le correspondían a él pasan a ser tuyos. En este caso, por ejemplo, que fueran ellos cinco, pues te estarías ganando cuarenta y siete cincuenta de ellos. Aquí, pues de este lado pasa lo mismo. Y digamos, si en niveles más abajo, por ejemplo, él tiene unos diez referidos y no paga, entonces esos diez referidos irían al siguiente nivel, como ella tampoco pagó, pasarían a ti. Así es como funciona recurrente por red abandonada. Siguiente, upgrade directo. Eso es lo que les quería explicar desde un principio. Bueno, aquí en el ejemplo, pues debes de tener una inversión alta. El que ya tiene el paquete de quinientos activado y ella pasó de nueve cincuenta a veinticinco, pues obtendrías la comisión del cinco por ciento, perdón, noventa y cinco por ciento. Igual en el caso de ella, si a nueve cincuenta sobra la cien, pues en ese momento obtendrías la comisión. Pero, si tú tienes un paquete de diez, pues no podrías disponer de ninguno de estos subgrades, de estas comisiones. Bueno, el upgrade automático, por ejemplo, ella con sus referidos, tenía el paquete de diez y de cada uno de ellos gana veintiocho cincuenta, pues el siguiente nivel cuesta veinticinco, pues ella estaría subiendo en automático. Aquí cómo se explica, que aplica para todos los packs. Cuando en tu billetera interna acumulas el saldo exacto al siguiente pack publicitario que sigue, el sistema se descuenta automáticamente y le activa el nuevo pack. El upgrade infinito, que significa, por ejemplo, ellos que están con el nivel de cien, pues aquí hay que estar esta persona, es de diez. Entonces, no puede cobrar las comisiones. El siguiente nivel sube y tampoco tiene el paquete desactivado. El sistema va y busca automáticamente a la persona que tenga un paquete de cien o superior. En este caso, pues es con doscientos cincuenta. Así es como funciona. Entonces, si las personas no están activas en la red, pues van a ir al más cercano. Bueno, continuemos. Métodos de compra. Bitcoin, Payer y Neteller. Métodos de compra. Yeteria interna. O sea, el mismo saldo que te ganas de tus comisiones. Puedes comprar cualquier pack de publicidad. E igualmente, puedes comprárselo a cualquier miembro de NextZ, sin importar si está en tu red. Si también, algo más, pues en caso de que sean personas que no están muy familiarizadas con las criptodivisas, se puede transferir el saldo a otra persona. Claro, con su comisión del 3%. Ahora tenemos retiro de ganancias todos los días, dentro de este horario. Método A. Y cabe mencionar, pues que ellos tienen su base en Colombia. Método de cobro. Bitcoin y LocalBitcoin. Bueno, es Bitcoin básicamente. Mínimo de retiro, un dólar. Comisión por retiro. Esto también se considera el 5%. Transferencias de saldo, como ya mencioné. Comprar a otros usuarios. Sí. Sin costo adicional. Comprar pack de publicidad extra. Sí. Comisiones por pack de publicidad de Exit. Bueno, estas son las proyecciones de ganancias. Ustedes ya saben que están, en este caso, invitas a 10 personas. Y esto es lo que podrías ganar. Si invitas a 100 o si invitas a 1000. Y pues básicamente, eso es lo que consiste. Entonces, seamos bien objetivos. ¿Para quién va dirigido este negocio? Es para personas que les guste invitar gente. Y o además gente que tenga algo que promocionar. Si no cumples con alguna de estas dos cuestiones, mejor ni te acerques. Porque sí, depende totalmente de que estén ingresando gente. Pero ahora, digamos que no está diseñado de fondo para que sea autodestructivo. Por ejemplo, un ponzi es autodestructivo porque eventualmente va a ser superior lo que se tiene que pagar a las personas nuevas que entran. Aquí no. A pesar de que se paga una altísima comisión por cada referido, que es el 95%. Solo se va a pagar si la persona trabaja. En caso de que no trabaje, pues esta persona entra y no se lleva nada. Entonces, espero que estemos claros. Y quien le interese, pues ahí tiene mi link en la descripción. Igual si le solicitan algún nombre de usuario o correo, ahí se los dejo en la descripción para que lo usen. Y pues ya saben, si conocen algún otro negocio, cualquier negocio o forma de ganar dinero, háganmelo saber en los comentarios y con gusto lo analizaré, como es el caso de Nexjeta. Así que este es un gran negocio, pero no para todos. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejorar su futuro?